El reino de Francia había sido gobernado durante siglos por un régimen de monarquía, aristocracia y la iglesia. Había una enorme separación social entre los ricos y la clase obrera. Para entender exactamente por qué todos estaban cabreados, por favor vean mi vídeo anterior sobre el antiguo régimen. La revolución francesa fue un punto muy importante en la historia de la humanidad. De forma rápida y bastante violenta, se produjo un cambio de poder, acabando con el antiguo régimen. Sus causas fueron la sociedad estamental, que provocó que los burgueses, que eran ricos pero no tenían privilegios, demanden un poder político acorde con su protagonismo económico, y las clases bajas también se rebelaron por sus malas condiciones de vida. En 1787, el rey Luis XVI reunió a las clases altas en la reunión de los notables, con el propósito de acabar con la crisis económica. Pero fracasó, porque el rey intentó imponer impuestos a los privilegiados, que se negaron a hacerlo. En respuesta a esto, Luis XVI reunió a los estados generales, una asamblea general de los tres estamentos de Francia, el clero, la nobleza y el pueblo llano. El tercer estamento se presentó con unos 600 representantes, y los otros dos tenían alrededor de 300, pero estos dos querían un voto por estamento, mientras el tercer estamento quería un voto por persona, dando a los privilegiados una ventaja sobre el tercer estamento. Después de varias votaciones, llegaron a un callejón sin salida. Entonces, los del tercer estamento dijeron, ¡Ya está! ¡Vamos a irnos y crear nuestra propia asamblea nacional! Esto no agradó al rey Luis, así que cuando la nueva asamblea nacional salió de la habitación para un descanso, el rey cerró las puertas y dijo, Lo siento chicos, no se puede entrar ahí, y si no podéis reunir, ¿cómo vais a hacer una asamblea nacional? Así que la asamblea nacional se fueron a una sala de Joux de Paume, o Juego de la Pelota, y juraron a no separar hasta que una constitución para Francia fuese creada, y la asamblea nacional pasó a llamarse Asamblea Constituyente. El rey accedió a los deseos del tercer estamento, pero al mismo tiempo estaba reuniendo tropas para entrar en París y someter a los diputados rebeldes. El pueblo se enteró de esto, y respondieron asaltando en la fortaleza de la Bastilla, para conseguir armas. Luis XVI se vio obligado a aceptar la asamblea constituyente, que acabaría con el antiguo régimen. El feudalismo, los privilegios para los nobles, tributación desigual, todo abolido en el nombre de escribir una nueva constitución. La asamblea luego publicó la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que pone que los hombres son todos libres e iguales, y que la propiedad es un derecho inviolable. Y por fin se aprueba una constitución, en 1791, en la que se defienden las ideas de los ilustrados. Tras aprobar la constitución, la asamblea pasa a llamarse Asamblea Legislativa. Tras esto, Austria y Prusia declararon la guerra a Francia, y el rey intentó escapar de París para reunirse con los austriacos y los prusianos, y encabezar un ejército para poner fin al nuevo sistema. Sin embargo, fue descubierto por un niño, a pesar de ir disfrazado de siervo, y fue detenido. Los franceses derrotaron a los prusianos en 1792, y poco después, los radicales deciden acabar con la monarquía, y se establece la república. La asamblea legislativa pasa a llamarse la Convención Nacional. Destaca la presencia de los jacobinos, que eran extremistas y radicales, los girondinos, que eran monárquicos conservadores, y los sansculot, que eran las clases bajas que apoyaban a los jacobinos. Luis XVI fue juzgado por los jacobinos, y condenado a morir en la guillotina. Así comienza una época conocida como el Terror, que como el nombre indica no fue una época tan guay, encabezada por el dictador Maximilien Robespierre, en la que cualquier partidario de la monarquía fue ejecutado, y se produjo un fenómeno de decristianización. Eventualmente, el pueblo se enfadó con la dictadura de los jacobinos, y ejecutaron a Robespierre junto a los demás de su grupo. Se creó una nueva constitución en 1795, estableciendo otro régimen, el directorio, formado por cinco miembros, que restableció el sufragio censitario, separó los tres poderes y cerró los clubes jacobinos. Por fin, una solución permanente, ¿no? Eh... no exactamente. El directorio tampoco tuvo tanto éxito debido a sublevaciones monárquicas y conflictos con Europa. La solución... Napoleón. Gracias a todos por ver este vídeo. Por favor, suscríbanse a Cerca a esta historia para ver más vídeos históricos y en general, cosas muy interesantes sobre nuestro pasado. ¡Hasta pronto, señores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!